Desde mi experiencia creo que, y valoro mucho el trabajo de la OCDE, en el sentido de entender cuál es el alcance que tienen principalmente las recomendaciones de los organismos internacionales y cómo pueden nutrir aquellas agendas, ya sea de políticas públicas o normativas, a la hora de tener que llevar adelante procesos que son muchas veces innovadores y que cuesta mucho instalarlos en una sociedad que viene acostumbrada, una sociedad principalmente el grupo que toma decisiones, que viene acostumbrada a trabajar de determinada manera. Y entonces cuando ponemos o fijamos metas que van de alguna manera a generar ese cambio cultural que se necesita, las resistencias son muy altas. Y el aporte que trae justamente la experiencia comparada y el recabamiento que hacen este nivel, este tipo de organismos, es lo que nutre y principalmente respalda las acciones que nosotros llevamos adelante. Un tema puntual es la ley de acceso a la información pública, el cambio cultural que pasamos de la opacidad a la transparencia o a la luz que tiene que haber en todas aquellas actividades de la gestión pública. Y lo primero que observamos es por qué tenemos que hacerlo ahora de otra manera si hace 30, 20, 10 años que hago esto y nunca tuve una queja. Eso lo encontramos permanentemente. Voy a hacer una anécdota breve. El otro día pedí en el Congreso un contrato. Tenía que contratar a una persona y esta persona me pidió el contrato previo a firmarlo, a ver si lo podía ver, cosa que me pareció totalmente natural, normal. Dije sí, por supuesto. Y le doy a mi equipo que recoja, que bueno, que nos den una copia y me llama mi asesora y me dicen, no me lo quieren dar. ¿Por qué? No lo quieren dar, dicen que no, que es un documento sensible, que solamente tiene que venir la persona. Si quiere lo puede leer acá, pero lo tiene que firmar. Entonces dije, bueno, voy a llamar yo, hablo con la persona encargada de estos contratos y entonces digo, me das una copia y me dicen, no, imposible. ¿Por qué? Porque es un documento público. Dije, por eso, me lo tenés que dar. Bueno, la discusión fue escalando en donde yo le explicaba el valor del documento público, qué era lo que se entendía a partir de las recomendaciones de muchos organismos internacionales y el señor después de 20 minutos me dijo, mira, yo hago hace 20 años este mismo trabajo y hace 20 años que hago esto mismo. Si no viene el presidente de la Cámara a decirme y autorizarme que yo te lo tengo que dar, esto no te lo voy a dar. Y no lo pude tener. Porque lo que tenemos que hacer es justamente este cambio en donde el valor de la norma es fundamental. Me pedí a Marcelo que hablara del gobierno abierto y entonces lo que pensé era, bueno, ¿qué opina la OCDE? ¿Y cuáles son las recomendaciones en materia del gobierno abierto? Tiene tres condiciones que son importantes. Por un lado, la transparencia, a partir de cómo comprende la transparencia este organismo y es mostrar las actividades hacia la ciudadanía. Abrir los procesos para que la sociedad entienda y comprenda cómo se va gestionando. Y acá es fundamental el acceso a la información pública porque lo que permite y habilita justamente es la segunda condición que tiene, que es la participación ciudadana. El acceso a la información pública no solamente tiene, como bien decía Adrián, toda una batería de instrumentos que te permiten principalmente poner a disposición de la ciudadanía la información, sino también la posibilidad de demandar y de preguntar y de buscar y obtener. Y en ese sentido es lo que permite generar un nuevo diálogo entre el Estado y la sociedad. A veces hay mucho miedo, principalmente por las resistencias que ha tenido esta agenda de acceso a la información pública en Argentina. Nosotros comenzamos una campaña, nosotros, digo, incluso Adrián comenzó una campaña siendo legislador y mucho más atrás, desde el año 99-2001, Lilita Carrió fue la primera en presentar un proyecto de acceso a la información pública, luego le siguió la Oficina Anticorrupción, y así diferentes diputados durante 12 años fueron presentando y llegaron a tener 27 proyectos en tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y nos encontrábamos con Presidenta, por ejemplo, Conte, diciendo que no era un tema prioritario de la agenda, de la agenda legislativa. Por lo tanto, lo que faltaba era una clara voluntad política, pero en lo que principalmente afectaba era la imposibilidad de empoderar a la ciudadanía a partir de ese diálogo que se establece cuando uno pregunta y el otro responde. Y en donde muchas veces no te entienden por qué entregar la información, quizás esa información está protegida por algún régimen de excepción o no existe, o hay que producirla, pero lo más interesante es lo que se produce en esas instancias, y esto lo digo habiendo trabajado en toda América justamente en los procesos de promulgación de leyes de acceso a la información pública y luego en todo el proceso de implementación. Los ciudadanos, cuando reciben una respuesta, que puede ser una respuesta negativa, positiva o dilatoria, lo interesante es que genera una nueva relación con el Estado, en donde dice, bueno, a ver, ¿cuándo me lo vas a dar? Y tenemos que esperar tres meses porque la tengo que producir o tengo que buscarla, no la encuentro o no existen los archivos. Bueno, ¿cuándo vuelvo? Y volvé dentro de un mes. Y a partir de eso empieza a haber un diálogo diferente. O a veces entré de manera insuficiente y entonces decís, me entregás la información insuficiente y apelo o vuelvo a preguntar. Y este mecanismo que hemos creado incluso en Argentina, como la Agencia Federal de Acceso a la Información Pública, es lo que va a permitir generar un nivel de participación distinta entre la sociedad con el Estado. Y el otro punto de condición que para la OCDE es importante en términos de recomendaciones de gobierno abierto, es la rendición de cuentas. ¿Cómo nosotros, desde el Estado, desde las diferentes instancias que tiene el Estado, al final del día rendimos cuentas, explicamos qué es lo que hicimos, cómo desarrollamos nuestras actividades y de esa manera si satisfacemos o no las demandas y las necesidades de la sociedad? Esto tiene un claro impacto, estas tres condiciones tienen un claro impacto y que son claves para la OCDE en el desarrollo de un montón de instancias que van desde las compras públicas, la transparencia presupuestaria, la modificación y modernización de normas como la ética pública, cómo las podemos ir mejorando en función de tener funcionarios asociados a la integridad. Hablábamos hoy acerca de cuáles son las condiciones o hablaban cuando llegué de si los órganos de control estaban cooptados por algunos actores que en realidad eran funcionales a quienes tenían que controlar. Y en ese sentido me parece que hay un vicio que ha tenido Argentina, principalmente en el diseño institucional de los organismos de control en donde repitieron ciertas estructuras donde buscan el equilibrio o aquella independencia a través del equilibrio que se otorga en la representación. Si está representado la oposición, eso genera una independencia. Creo que es insuficiente, creo que no es justamente lo que te determina la independencia, sino me parece que hay que empezar a focalizar en la idoneidad de quienes van a asumir la responsabilidad de controlar al Estado. Creo que es un foco donde a veces no le ponemos, no hacemos eje. Y creo que la ley de acceso a la información pública en donde determina la responsabilidad en una sola persona, no es un cuerpo colegiado, creo que eso va a generar una nueva instancia diferente en donde vamos a ver cómo funciona a partir de la idoneidad de quien la dirige. Y para eso sí, desde la ley generamos un diseño que está principalmente focalizado en quién va a tomar este cargo más que el diseño institucional en cual se va a desarrollar. El acceso a la información pública es justamente este indicador fundamental para ver o propiciar un gobierno abierto. El gobierno abierto es una política pública. ¿Legislar sobre gobierno abierto? Realmente sí, podemos avanzar, podemos generar recomendaciones en base a una norma o a veces caer en el vicio que muchas veces terminamos y casi por una necesidad estratégica en donde legislamos políticas públicas. Pero creo que el foco fundacional de toda política de gobierno abierto Argentina lo acaba de lograr a partir de una ley de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública es justamente el marco normativo que va a respaldar todos los diseños de políticas de gobierno abierto que van a tener que generar los distintos poderes. No solamente el poder ejecutivo, también el poder legislativo, también el poder judicial. ¿Y por qué hago foco en esto? Porque justamente el acceso a la información pública tiene un valor superior, así lo comprendo yo, porque es un derecho humano. Y cuando hablamos de negar información, cuando hablamos de la falta de voluntad política de un gobierno en no entregar la información, estamos violando un derecho humano, el derecho humano de las personas. Por eso decía Adrián, para nosotros es, el valor está puesto en que las personas puedan preguntar, no los ciudadanos. Principalmente, ¿por qué? Porque ese es el principio fundamental en que se basa el acceso a la información pública, en su carácter de derecho humano reconocido en las convenciones de derechos humanos. Y en donde le da ese valor superior, por eso existe el indubio propetitor dentro de la ley que hemos incorporado en los principios, en donde ante la duda se va a entregar la información. Porque debemos respetar, por sobre todas las cosas, el derecho humano de todos los argentinos y de todas las personas que quieran saber qué es lo que pasa en el Estado argentino. En materia de documentos, y esto es, por eso les contaba la anécdota del funcionario del Congreso, el aprendizaje y el cambio cultural se da justamente en cómo tenemos que tratar los documentos. Hay un desafío que tenemos por delante que es cómo asociamos la apertura de datos, el uso de las tecnologías con los documentos en donde venimos de un diseño institucional focalizado en el papel y en el documento físico a tener las herramientas en donde te puedo mandar documentos a través de tus correos electrónicos o a través de Internet. Esos documentos, además, tienen que estar sujetos a ciertas directrices que también el gobierno de Cambiemos han estipulado a través de dos decretos, creo que es el 267, de apertura de datos. ¿Cómo adecuamos estos documentos que podemos circular o colgar de las páginas web y que pueden ser utilizados o reutilizados bajándolos o obteniéndolos de las páginas si a veces vienen en formatos que son imposibles de reutilizar, como el PDF, que es ante la seguridad, porque todo es en base a la seguridad, por seguridad te lo mando en PDF y después uno no puede hacer porque lo que tiene es una foto. Acá uno de los desafíos interesantes en donde varios países ya han avanzado, como México, es justamente la creación de nuevos documentos, documentos que puedan proteger determinada información y eso lo permite la nueva ley de acceso a la información pública con un sistema de tachas en donde si es un documento físico va a ser fácil porque lo tachamos y entonces te entrego un documento tachado. Eso, por ejemplo, me pasaba trabajando para una organización en los Estados Unidos en el National Security Archive que solicitábamos información al gobierno de los Estados Unidos y a veces venía todo negro, todo tachado. ¿Cuál era la instancia que venía? Apelábamos y decíamos por favor abrínos más la información y ahí venían algunos dos o tres renglones más abiertos y volvíamos a apelar y ahí comenzaba esto que les digo, esta nueva comunicación a partir de los datos. Pero México hizo algo interesante con respecto a los documentos en base a lo que se llama la anonimización. ¿Qué significa tachar los documentos? ¿Qué estamos guardando o preservando en determinado documento? ¿Qué información queremos proteger? Aquella que estipulamos en la Ley de Acceso a la Información Pública en el régimen de excepciones. Hicimos y enumeramos cuál es aquella información que merece estar resguardada porque está protegiendo otros derechos importantes como el de la vida, como el de la seguridad interior, como los secretos industriales o la propiedad intelectual. En ese sentido, esta información que se tacha, México lo resolvió creando un nuevo documento. Un documento que va a explicar qué información es la que falta a partir de que está resguardada en algún inciso del régimen de excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, el cambio cultural también tiene que ver con ya no hablar de la información fidedigna, o sea, que ese documento que tiene el Estado es el documento que yo tengo que obtener, sino que va a haber un documento que es lo que se denomina documento público y ese es el documento que puedo obtener y que puedo obtener teniendo en cuenta y conociendo que hay información que se ha tachado de esa documentación porque está protegiendo otros derechos. Creo que ese es el desafío que tenemos que empezar a afrontar. La entrega de la información de YPF Chevron creo que fue súper interesante y hoy, visto con ya dos semanas de anticipación, de posterioridad que se entregó ese documento, vimos que no pasó nada, que no se cayó el mundo, que no nos vinieron a atacar, que no se fue volando gel, no pasó nada, se entregó un documento y no pasó nada y creo que eso es lo interesante, empezar a dejar de sosobrar sobre algunas cuestiones que tenemos que empezar a naturalizar y es que en realidad nosotros tenemos que conocer información para saber hacia dónde vamos e ir acompañando justamente con el gobierno con los que hoy tenemos la obligación de representar en las diferentes instancias del Estado y cómo ustedes desde la sociedad, sean las organizaciones de la sociedad civil, sea desde la academia o sean aquellos actores que tienen un interés especial sobre las cuestiones de interés público porque tienen que ver cómo les afecta su vida, puedan ir trabajando en conjunto con quien tenemos hoy la responsabilidad de llevar alguna agenda del Estado y co-creando, co-gobernando entre todos para que entre todos mejoremos la calidad de vida de las personas. Seamos un país más seguro, seamos un país más creíble, seamos un país inserto en un mundo global en donde cada vez los límites fronterizos son menores porque las complejidades del mundo nos obliga a que todos cooperemos para que tengamos un país, un mundo en paz y mucho más desarrollado para que haya lugar para todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos